SENTADO EN LO ALTO DEL TEJADO El perdón no sabe de nadie Hoy el perdón no entiende de bailes Llevo varios días paseando sin parar por tu mente Busco la respuesta y no comprendo tu forma de marcharte ¿Qué voy a hacer sin poder hablarte? ¿Cómo volver a creer? ¿Cómo inventarte? ¿Qué me queda sin temerte? ¿Qué me queda? ¿Qué te llevas si esta vida es lo que queda? Aunque esperas por olvidarme No me inventes más desastres Si desmontas mis verdades ¿Qué me queda? ¿Qué te llevas? ¿Qué me queda? ¿Qué me dejas? Pierdes la paciencia Yo lo entiendo Pero no sé esperarte Cuento lo que queda Y solo pienso ¿Dónde pude fallarte? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? No cuenta mi parte ¿Cómo volver? ¿Cómo volver? ¿Cómo olvidarte? ¿Qué me queda? Sin temerte ¿Qué me queda? ¿Qué te llevas? Si esta vida es lo que queda ¿A qué esperas por olvidarme? No me inventes más desastres Si desmontas mis verdades ¿Qué me queda? Lo cuentas, recuerdos, tornamentos La cama, las manos, silencios Las comas, la droga No pares, te esperando Estás preso y dime ¿Qué me queda? Sin temerte ¿Qué me queda? ¿Qué te lleva? Si esta vida es lo que queda ¿A qué esperas? Olvidarme, no me perdes más desastres Si despuntas mis verdades ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué te llevas? ¿Qué me dejas? ¿Qué te llevas?